Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí el equipo de clínicas de adicciones Alfa y Aurora. Bienvenimos a hablar sobre un tema relacionado a lo que es el consumo y la prevención del alcohol ahora en estas fechas que vienen en este primer periodo vacacional del año que es Semana Santa y generar un poco de conciencia en parte a lo que es a las familias, sobre todo en los papás, todos los temas que son permisivos en cuanto a nuestros hijos adolescentes. Estamos viendo que las estadísticas van a la alza en relación a las edades tempranas del consumo de alcohol, a los intentos de suicidio relacionados al consumo de sustancias y la verdad esto nos atañe a todos como sociedad, pero sobre todo a nosotros que somos papás, que tenemos a nuestros hijos porque los límites empiezan en casa. En esta ocasión nos acompaña Araceli Romero. Ella es psicóloga con maestría en terapia sistémica familiar relacionada a todo el tema de las adicciones. Tiene muchos años de experiencia trabajando en estos temas dentro de su consultorio, también como con nosotros en las clínicas. Y tenemos a nuestro compañero Osman Durazo. Este es un joven que ha estado con nosotros desde el inicio. Tiene un testimonio muy importante que darnos, que como papás lo escuchemos y como jóvenes lo tomemos de ejemplo. Ok, Araceli, ¿qué nos comentas ahora de lo que es el periodo vacacional de Semana Santa? Pues ahora en este periodo vacacional, como en todos los años, se incrementa el consumo de lo que es el alcohol por las vacaciones, al igual que se incrementa lo que vienen siendo los accidentes a causa del consumo de alcohol y en ocasiones a sustancias químicas como algún tipo de droga. Entonces, la importancia de concientizar a ustedes como familiares sobre los excesos y sobre todo que tomen sus medidas de precaución para prevenir un consumo. Cuando ya hay un consumo dentro de las familias, yo como terapeuta les recomiendo siempre lo que es el internamiento. A veces llegan a mi consultorio personas que ya tienen un consumo muy arraigado de múltiples sustancias y buscan lo que es la terapia individual y familiar para tratar el consumo de algún integrante de la familia. En la mayoría de los casos los consumos ya llegan muy arraigados. Es muy difícil que los puedas contener o que puedas lograr el mantenimiento con la pura psicoterapia. Mi recomendación es el internamiento porque puedes hacer lo que es la contención, es decir, sacar del ambiente al paciente y sobre todo ver qué es lo que está causando el consumo. Para tratar las adicciones se tratan de una manera integral. Yo siempre les digo, no nada más es el área psicológica, también viene el área psiquiátrica, el área médica, el área espiritual. Igual, muy difícilmente vas a poder contener a un paciente con la pura psicoterapia. Yo les digo, conmigo están una hora nada más en el consultorio, una vez a la semana, y los demás días pues está libre. Entonces se propicia que haya muchísimas más recaídas, que si le das un tratamiento pues más integral. El objetivo de hacer lo que es la contención, es decir, el internamiento, es para concientizar al paciente del consumo de sustancias y que lo vea como una enfermedad, como lo que es. Si no haces una conciencia de enfermedad en el paciente que consume, habrá muchísimas más recaídas porque no lo está viendo como un problema. Pues algunos dicen, yo quiero dejar el consumo de sustancias químicas, pero no quiero dejar el consumo de alcohol. Entonces en realidad no ha dejado de consumir, siempre estuvo agarrado a otra sustancia. A pesar de que el alcohol es una droga legal, las personas afuera lo normalizan, lo ven como algo social. Pero en realidad con la persona que consume sustancias químicas, pues se le retira también lo que es el consumo de alcohol. O sea, es que lo deje en toda su totalidad. Y afuera, con la pura psicoterapia, pues muy difícilmente se logra ese objetivo. O sea, es un objetivo muy, muy alto que no se va a lograr en una sesión ni en dos. Y por lo cual yo siempre los canalizo y los recomiendo algún internamiento que les brinde toda esa integridad de la que les hablo, la parte psiquiátrica, médica y las áreas que les mencioné anteriormente. Muy bien, Araceli, pues muchas gracias. Ahora se da mucho que las familias de aquí pues se van a lo que es Quino, San Carlos, que rentan casa y con toda la bola de los amigos, los hijos y todo. Ay, ¿tú qué recomendación harías a los papás que se ponen la leyenda a que ande tomando en la calle, mejor que tomen aquí donde yo los vea? Platícanos de eso, Araceli. Esa frase la escucho casi a diario con las familias, ¿no? Bueno, yo les diría a las familias que pues ellos mismos están propiciando el exceso. Pues si tú lo permites, no deja de ser un abuso de sustancias. Yo creo que ahí tendríamos que cambiar mucho nuestras creencias, ¿no? El decir, yo prefiero que tome enfrente de mí a que tome allá escondidas, Araceli, en lugar de decir, pues yo prefiero que no abuse de ninguna sustancia. Más bien el sistema de creencias de las familias está mal ahí, pues o sea, es diferente, ¿no? Se ve como social. ¿Y qué nos recomendarías? Porque pues Sonora es un estado cervecero 100%, ¿no? O sea, aunque sea una droga legal, es una droga el alcohol, ¿no? Pero pues ahora sí que podríamos decir que somos un estado 100% cervecero. Entonces, hablas de un sistema de creencias, híjole, es cambiar toda una cultura, ¿no? Aunque pues decidimos atender a nuestro hijo cuando ya el consumo es de marihuana, ya es de cocaína, pero todo comienza en el alcohol, ¿no? Efectivamente, porque normalizamos el consumo de alcohol. También, papá, si tú pones el ejemplo, ¿no? No se vale tampoco decir, ah, es que yo tomo porque yo soy el papá, yo soy adulto, ¿no? Yo ya sé lo que hago, yo ya soy responsable. Tú no porque eres el hijo. O sea, aquí también está en pues predicar con el ejemplo, ¿no? A las familias. Y pues ahora en periodo vacacional, la recomendación sería que no hubiera exceso de ningún tipo de sustancia. Así es. Entonces, hace poco vi de un joven que se dedica a la prevención aquí en el estado y me pareció muy interesante que decía, ¿por qué la industria cervecera no utiliza para su publicidad a un borracho? ¿Acaso se avergüenza de sus consumidores? Plop, dije yo, ¿no? O sea, qué interesante eso. A lo mejor nosotros en las instituciones pues trabajamos con cocaína, con marihuana, con el famoso cristal, anfetaminas, metanfetaminas. Pero todo inicia en el consumo de alcohol. Osman, él colabora con nosotros desde un inicio en las clínicas, pues sobre todo en las de hombres y la de menores. Y él tiene un testimonio que platicarnos referente a cómo fue su adolescencia, juventud y cómo se encuentra ahora. Osman, ¿qué nos puedes platicar de cómo empezó tu vida en este asunto de las drogas? ¿Qué tal? Buenos días, Paola, Araceli. Pues yo empecé a una edad de 13 años, ¿no? Con lo básico, o sea, marihuana, alcohol, ¿no? Sí, muy bien, en escuela, todo, ¿no? Pero el problema es cuando yo perdí ya el control, ¿no? Ya se empiezan a venir problemas en la casa, problemas familiares, ¿no? En cuestión de desconfianza, que se perdía algo en la casa, todo eso, ¿no? Ya amigos que tenía, pues ya se fueron como apartando de mí, ¿no? Porque, o sea, porque ya me juntaba con gente más grande que yo, todo eso, ¿no? Pues sí, empecé todo eso a una edad temprana. Vinieron más problemas de la escuela, pues, cada rato hablando a la misma mano, que no estaba cumpliendo bien. Y ya, pues, no sé, duré de 13 a 15 años, ¿no? En el consumo, o sea, esos dos años, pues, fueron suficientes para darle preocupaciones a mi mamá, dolores de cabeza, todo eso, ¿no? Ya después, cuando mi mamá me empieza a decir de que te voy a internar, ¿no? O sea, yo lo tomaba como broma, ¿no? O sea, ay, ¿por qué? Si yo la puedo dejar sola, ¿no? Y ya, pues, un día de esos, cuando ella decide, empezó a buscar información, se empezó a asesorar de todo eso, ¿no? Y ya, pues, yo tuve la decisión de internarme, ¿no? Pero no iba con la convicción de un cambio en mí, ¿no? Yo iba con la mentalidad de que me iban a enseñar a controlarlas, a poder beber sociablemente o usar drogas sociables, ¿no? Fue mi proceso de internamiento, es un proceso, pues, que te das cuenta de que las drogas no te van a llevar nada bueno, ¿no? O sea, todas esas fiestas, todo eso, pues, no es nada bueno, todo eso es momentáneo, ¿no? Después de eso, pues, me empiezo a conocer yo mismo, a agarrar conciencia, a agarrar conciencia de que, pues, no tienes futuro, ¿no? No hay futuro en las drogas. De este, pasó el proceso, gracias a mi familia, pues, que tomó la decisión de internarme, ¿no? Yo sé que para ella, pues, no fue nada fácil, ¿no? Porque yo recuerdo cuando me llevó, como lloraba, ¿no? O sea, como iba a dejar a su bebé de 15 años con personas que no conoce, que no, ni de mi familia somos, nada de eso, ¿no? O sea, yo le vi la cara de preocupación, de tristeza, todo eso, y son cosas que me conmovió a mí en cuestión de darme cuenta del daño que le estaba causando a ella, ¿no? Pero, a pesar de todo esto, pues, mi familia me ha apoyado en todo, ¿no? Ahorita, pues, estoy estudiando, estoy estudiando en una carrera, o sea, ahorita mi familia, pues, me está apoyando en todas mis decisiones, y a pesar de eso, pues, está bien contenta mi mamá, ¿no? Toda mi familia, porque, pues, el día de hoy he salido adelante, todas mis mentas que le he cumplido las he hecho poco a poco, sin ninguna sustancia, ¿no? Ya sea alcohol, marihuana, nada de eso, ¿no? Y la verdad, me siento, como te dijera, se siente bien, me puedo divertir, o sea, se puede divertir uno sanamente, sin alcohol, sin drogas, sin nada, o sea, no era como mi mentalidad de que, ah, ya, ya, no voy a tomar, ya no voy a usar droga, ya no me voy a divertir, ¿no? No, al contrario, sí, siento que estoy disfrutando mi edad, mi vida, y gracias a mi familia, a Dios, que hay estos lugares, y son cosas que a mí me ha gustado, ¿no? Me ha gustado transmitir el mensaje, me ha gustado decirle a los compañeros, a los demás, que sí se puede, ¿no? Si yo he podido salir adelante, o sea, porque tú no, ¿no? O sea, claro que se puede, no es fácil, ¿no? Pero sí se puede. Ok, muy bien. Osman, ¿y qué es lo que más se te ha hecho difícil de tu proceso? Pues de mi proceso, o sea, las ganas están, ¿no? O sea, las ganas, pero el día de hoy tengo claro que no voy a echar la basura a lo que yo he ganado, ¿no? Principalmente mi familia, la confianza, o sea, que estoy por terminar una carrera, o sea, no, el día de hoy no tiro la basura a eso, pero las tentaciones ahorita están, ¿no? O sea, más ahora en Semana Santa, más el calorcito, todo eso, ¿no? O sea, claro que se vienen a las ideas del fin de semana, ahí se van a ir a San Carlos, a Quino, y luego poner música y enfiestarse, ¿no? O sea, sí está la tentación, ¿no? Y es muy fácil, o sea, es muy fácil, todas estas fechas son, para mí siento como que sí son difíciles en cuestión de recaída, ¿no? En cuestión de recaída porque están las tentaciones, los amigos, o sea, como se ve muy normal todo eso, del alcohol, de muy fácil, todo eso, o sea, van a estar las tentaciones a todo lo que da, ¿no? O sea, y lo único que tengo que hacer, pues, es con mi psicólogo, mi grupo, todo eso, mis compañeros, pues, seguir apoyándome, ¿no? Y seguir, este, hablando y trabajando mi problema, ¿no? O sea, porque las ganas ahí van a estar, ¿no? O sea, las tentaciones, todo eso, principalmente la familia, ahorita que la familia de este se le hace muy fácil poder tomar todo eso, decirme, ¿sabes qué? Tómate una, estamos aquí entre nosotros, ¿no? No, no hay problema, el problema es que yo me tomo una y pues ya, no paro y pues me desaparto de ellos, ¿no? O sea, la fiesta la hago yo aparte y después, ¿no? Ese es el problema. Híjole, digo, papás, qué interesante eso que dice, ¿no? O sea, cómo la misma familia lo incluye y tómate una, no pasa nada, y cómo dice, después yo me aparto y hago la fiesta solo. ¿A cuántos no nos ha pasado así ahora en las fechas de Navidad y todo eso? Que dicen, no, lo voy a internar para que pasen las fiestas aquí con nosotros y voy a internarlo en enero, dicen, ¿no? Y al final de cuentas, pues, nunca la pasó con nosotros, ¿no? Lo mismo nos puede pasar ahora en Semana Santa. Y aquí como vemos con Osman, cómo nos relata un joven de 21 años, 21, ¿verdad? Sí, de 21 años, cómo te está diciendo que sí puedes vivir tu vida, que sí puedes divertirte y sin sustancias, ¿no? Él ya probó la vida con sustancias y la vida sin sustancias y hasta el día a día sigue escogiendo hacerlo sin sustancias, ¿no? Entonces, aquí la invitación está sobre todo a ti, papá, a ti, mamá, a ti, esposa, a ti, esposo, que tienes ese problema en casa, que ya estás viendo que no hay un control, que aunque sea alcohol, esto va a seguir en aumento, no va a parar y muy probablemente cada vez sea más y más y más. Nosotros en nuestras instituciones estamos recibiendo jóvenes ya con daños cognitivos, con trastornos psiquiátricos relacionados al consumo. ¿Por qué? Porque no hay una atención temprana por nuestra forma de pensar, como nos decía Araceli, por nuestro sistema de creencias, ¿no? Nos dice Osman, mi mamá dejar a su bebé con gente que no conoce, con gente que no era de su familia y aún así su mamá se arriesgó a hacerlo. Su mamá tomó la decisión y aquí estamos viendo los resultados, ¿no? Que ya, ¿cuántos años en sobriedad tienes, Osman? Seis. Seis años en sobriedad, desde los 15 años. Digo, y en nuestra experiencia, Araceli, no me dejarás mentir, es más difícil rehabilitar a un joven porque no ha vivido, porque no sabe lo que puede perder, que a un adulto que ya lo ha tenido y lo ha perdido por el consumo, ¿no? Entonces, la prueba está en que sí se puede, y como nos dice Araceli, un tratamiento integral, no ponernos una venda en los ojos y decir, con la pura psicoterapia se puede. Aquí una psicóloga con tanta experiencia nos los dice. Entonces, estamos desmintiendo que la pura psicoterapia por sí sola nos va a ayudar en el tema de las adicciones. No es así. Se necesita un tratamiento integral diseñado para la atención de las adicciones. Nosotros trabajamos por género y por edades. Tenemos nuestra clínica especializada en mujeres, tenemos nuestra clínica especializada en hombres adultos y nuestra clínica especializada en adolescentes y jóvenes. ¿Ok? Si tienen alguna duda, alguna información, nos pueden buscar en redes sociales. Estamos como Clínica Aurora, Clínica Alfa y Clínica Alfa Teens Adicciones. Nuestros teléfonos son 662-436-2609 para mujeres, que ahí te pueden dar información para las tres clínicas, ¿no? Y también tenemos 662-108-77-13, que es para información de la de hombres. Ahí nuestras chicas te van a orientar sobre nuestros programas, cómo es la atención personalizada, cómo es el tratamiento integral. ¿Ok? Acércate, papá, mamá, no tengas dudas. No dejes pasar más tiempo. Cada día no sabemos cuándo esa sustancia va a afectar la neurona que nos va a detonar el trastorno o que nos va a llevar a pensamientos irracionales. Ahorita, pues ya hablar de números, estadísticas, está muy trillado en cuanto a accidentes, a índices de suicidio. Todos sabemos que va a la alza. Aquí la invitación está a quitarte la venda de los ojos, porque nosotros también como familia nos ponemos en un estado de negación. Entonces, a quitarnos esa venda y enfrentar la situación, por más dolorosa que sea, porque entre más tiempo pase, más puede ser el dolor. Entonces, acércate, pide información, no tengas duda y cuídense mucho en este periodo vacacional. Cuiden mucho a sus hijos, cuiden mucho a sus adolescentes, porque de ahí depende toda una vida de nuestros hijos y que son de nosotros, que nosotros los tuvimos, los criamos, los educamos y los amamos. ¿Está bien? Pues muchas gracias, Osman, muchas gracias, Araceli, a todo el equipo que siempre está detrás de nosotros apoyándonos. Y sobre todo, pues, a Expreso, que nos da la oportunidad de venir a hablarles de estos temas que no los encontramos donde sea. Muy bien, gracias.